¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Así me gusta. Joder. Deben de ser los Scars. No importa. El hospital. Más vale que Nora no esté colgada. No importa. No importa. No importa. No importa. Esta carretera lleva al hospital. Debo cruzar la puerta del control. Muy bien. Debo cruzar la puerta del control. 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 No. 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 ¿Está planeando algo? ¡Ya te lo contaré! Alida en ellos, el mal. ¡Liberanos! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Mira por todas partes. Alguien se nos ha colado. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale... ¡Hijo de puta! ¡Está huyendo! ¡Te tengo, pedazo de mierda! ¡No! ¡No! ¿Dónde te escondes? ¡Dorde! ¡Madre mía! Vale... ¡Al hospital! ¡Alte la suerte! ¡No! ¡La suerte! ¡Todo pero... ¡No! Dos... ¡No! Tome... A la suerte... ¿Qué pasa? 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 Ya puedes seguir ahí, Nora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?